¿Quieres recuperar tu cuenta de Discord pero no sabes cómo? Pues aquí te voy a enseñar, así que quédate en este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Discord, si no la tenéis instalada pues vais a Google y ponéis Discord y fijaros que es la web oficial, Discord.com, que es la web oficial que tenéis que descargar para Windows. Si ya lo tenéis descargado, ¿qué tendréis que hacer? Bueno, tenemos que abrir la aplicación y aquí os mostrará la ventana de que no estás iniciando sesión, porque queremos recuperar una cuenta. Y bueno, lo que tenemos que hacer es rellenar la primera opción, que es el correo. He creado este correo para el vídeo y tendremos que poner este correo, bueno, un correo, vuestro correo que queréis recuperar con Discord. Y le tendréis que dar absorbido la contraseña. Tenéis que ir ahí y tendremos que rellenar esta casilla para que sepan que somos humanos y permitir acceso. Aquí tenemos que poner el captcha. Hacemos así, hacemos así, hacemos así, hacemos así, 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 car, y tendréis como hemos visto que nos han enviado un correo a nuestro Gmail. Pues vamos a Gmail y como vemos aquí ya nos han enviado un correo de Discord y tendremos que darle al botón de reestablecer contraseña. En este botón nos mostrará otra ventana de Discord donde pone que añadamos nuestra nueva contraseña. Y con esto, como veis, aquí ya hemos recuperado nuestra cuenta de Discord. Si ha sido útil esta información no olvides de suscribirte y si tenéis alguna duda comentádmelo en los comentarios. Adiós.